Les dices a todos que me estoy muriendo por volver contigo Que cuando te miro soy yo su suspiro al verte pasar Porque no les cuentas que lo que les dices nada de eso es cierto Si fuiste un tormento para mi cariño no sabes amar Eso que platicas son puras mentiras, tú no sientes nada Recuerda que siempre dijiste que eras mujer de valor Y que este iluso no tenía el derecho a vivir contigo La vida te trata como te mereces, esa es la razón Cállate y no quiero que menciones esas cosas Que junto a ti viví noche es hermosa Y aunque no quieras, en mi mente están Ubícate los daños que le hiciste a mi vida No creo que me salen las heridas Me engañaste, no te voy a perdonar Y que este iluso no tenía el derecho a vivir contigo La vida te trata como te mereces, esa es la razón Cállate y no quiero que menciones esas cosas Que junto a ti viví noches hermosas Y aunque no quieras, en mi mente están Ubícate los daños que le hiciste a mi vida No creo que me salen las heridas Me engañaste, no te voy a perdonar Me engañaste, no te voy a perdonar